¿Qué onda mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video Aquí en su canal Héctor Leal Vlog Y pues a bailar chingao Héctor Leal, Héctor Leal Héctor Leal, Héctor Leal Vlog Y arriba el norte chingao Antes de empezar este video por favor Dale like a este video de una vez Porque te garantizo que será un video chingón Y pues de que hay que hablar hoy o que Pues todos ustedes me han puesto que hable de la aplicación Sim Simi en mi Facebook, Twitter, Instagram Y pues yo la verdad no entendía que chingados era esto de Sim Simi Empecé a ver imágenes en Facebook donde dicen que es una secta de pedófilos Que nada más quieren ver información Y que mientras que tú estás hablando ahí con ellos, estás chateando Ellos te están viendo por tu cámara frontal Lo cual se me hace una reverenda pendejada Ya me los imagino de que No hombre compadre, no uses la aplicación de ese Sim Simi que todos están usando Porque es del diablo cabrón, no, no, no Cuando tú la usas wey te ven por la cámara y te pueden robar wey Ten cuidado Ay pendejo, a mi que me van a hacer wey, no pasa nada Como crees wey, ni me da miedo Ah, pero ya que descargas la aplicación A ver, vamos a escribirle a ver si es cierto Chingue su madre, culito pero sanito A ver, ahora si No le tape mijo, pues que fue Y pues a lo que yo le descargué y lo que alcancé a entender Es que tú le preguntas cosas Y te va contestando y así Y pues muchos de ustedes me pusieron en mis redes sociales Que le preguntaron a Sim Simi Que opinaban de Héctor Leal Y el pinche Simi contestó ¿Quién chingados es Héctor Leal? Tú también pinche Simi Tú también vas a venir a chingar la madre Pégate un tiro wey, ¿qué quieres? Me lo estás haciendo de pedo Ve putito, pégate un tiro Tú que chingados estás en una puta aplicación Tú vete a bailar afuera de las pinches farmacias Pinche gordo panzón, doctor de mierda Pinche Simi, pelotas mías Pues sí, que no se supone que el Simi es el que está así Que baila pinche reggaetón hasta abajo Hasta abajo y se mueve y perre Pero bueno, pues ¿cómo es la gente para publicar pendejadas en Facebook, por ejemplo? Hace aproximadamente dos horas en Mexicali, Baja California Ocurrió una tragedia Unos tipos se metieron a una vivienda Y se llevaron a dos niñas de 14 y 16 años Por lo ocurrido fue un secuestro Dejando un mensaje en un cartelón que decía Sin Simi no es un juego Se les pide a la comunidad mucha precaución A ver, a ver, a ver, déjame ver si entendí este pedo O sea, me estás diciendo que el cartel del Golfo Que los Zetas, que la familia Michoacana Que todos los carteles de narcotráfico Matan gente, secuestran gente Y ponen cartelones y dejan ahí De que fuimos nosotros cartel del Golfo Fuimos nosotros Zetas y nos la pelan Ahora me vas a decir tú a mí Que el cartel de Sin Simi Anda secuestrando y anda dejando también Sus narcosimimantas No, ma, es Digo, no es que me valga madre que haya gente secuestrada Obviamente no, que mal pedo Pero como chingados crees que son pendejadas de Simi Es pura coincidencia y ya Hay otra de alguien que le pone Y si te borro Y Sim Simi le contesta Bórrame, total tengo todos tus datos Gracias por descargar Suerte y ten cuidado Pero si te por favor no se claven en este pedo Aparte Sim Simi Que es esa chingadera En mis tiempos de chaval Cuando andaba en la chaviza Que chingados nos iba a dar miedo Hablar con gente como Sim Simi Sim Simi X En mis tiempos y de respeto Era Pedro Responde Pedro Responde Era un chat en donde te metías Y se supone que Pedro era el diablo El chamuco Lo peor Así que que chingados me voy a quedar Con estas pendejadas de Sim Simi Ahí andan todos cagados De que hay cuidado con la cámara frontal Y cuidado con tus redes sociales Porque todas tus redes se va a meter Y va a ver toda tu información Y luego te va a secuestrar Y te va a matar Y no ha de faltar también la típica Señora de Rubendera Que ha de decir la mamada de Ay no Eso de Sim Simi Es nada más una cortina De humo de Peña Nieto Para tener toda la atención ahí Pero él anda haciendo su desmadre Anda vendiendo el petróleo Anda subiendo la gasolina Anda haciendo sus desmadritos Y comprando muchos aviones El desgraciado Pero ay no Aquí nos tienen a todo el pueblo Como pendejos Así como zombies Con la atención en esa madrecita Que seguro él hizo La gente de Peña Nieto Mándose al Sim Simi Para nosotros estar ahí De borregos De pendejos Todos asustados Con esa aplicación Pero no Él anda haciendo su desmadre No, no, no Ni Peña Nieto Ni la chingada Nada más falta Que también el peje Salga y diga Hola a todos ¿Cómo están? Se hizo la aplicación De Sim Simi Esa no la tiene ni Obama En el 2018 Vamos a vender Sim Simi Y Morena Va a estar contigo Peje chúpame el mion wey Y nuevamente chinga Tu madre Cada vez que respires Pinche Sim Simi Por decir ¿Quién chingados Es Héctor Leal? ¿Quién es ese? Si bien que sabes wey Bien que sabes Porque ya te bajé Y de seguro Ya tienes toda la información De mi celular Andale Ven y robame Secuéstrame Pinche Simi Aquí te voy a poner A bailar afuera de mi casa Vendiéndome pinches pastillas Puñeta Y pues bueno mi gente bonita Conclusiones y consejos De quién es del buen Héctor chingado Pues qué les puedo decir De esta aplicación Simplemente que no se claven En lo que digan los demás Y tanto miedo Te da el hecho De que dicen Que te ven por la cámara frontal Pero te da el morbo De descubrir Qué es lo que pasa Cuando hablas con Simi Pues no la bajes wey Que te cuente un amigo Tú no andes ahí Mortificándote Ay es que me va a pasar algo Qué miedo Andes creyendo Lo que dice la demás gente Es solamente una aplicación Y ya Y pues ten cuidado nomás No te metas a lo hondo Si no sabes nada O sea Pues ten cuidado Y no te metas en pedo Y pues bueno mi gente bonita Y hasta aquí las conclusiones Del video de hoy Así que si te gustó este video Deja tu comentario acá abajo Si no ya sabes que también Y dime qué opinas de SimSimi Qué opinas de esta aplicación Qué es lo que le has preguntado Y te gusta Te entretiene O qué pedo Qué piensas Déjamelo aquí en los comentarios Y pues por favor Dale like a este video Por los favoritos Compártelo en tu Facebook En tu Twitter En tu Snapchat En tu Google Plus En tu Instagram En todas tus redes sociales Avísale a tus amigos A tus familiares Que ya subí un nuevo video Y suscríbete en el botoncito De acá abajo En la skinita de acá también Y gente bonita Acuérdense que picándole En el circulito de aquí En la skinita Se les va a desplegar Una lista con mis videos anteriores Para que los vayan a ver Y pues igual Para que le den like Se suscriban y todo el pedo Y pues aquí te dejo Todas mis redes sociales También para que me sigas Para que estés al pendiente También por aquí te dejo El Instagram de Hachi Mi perrito Que es Hachi Speed Y pues muchas gracias A todos por estar aquí Mi gente Los amo con todo Mi corazón Les mando un fuerte abrazo Lleno de energía y alegría Así que pues cuídense mucho Mi gente bonita Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre Le dijo el Espíritu Santo Amén Y les das el mejor de los éxitos Y pues ya saben Que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden Que el que persevera Alcanza Bye Las amo